Bienvenidos un día más a Habitáculo 7. Hoy os traemos un pedido a la tienda de Disney, España. Vamos a ver qué es lo que nos traen. Vamos a ver primero esto. Era la noche antes de Navidad cuando en toda la casa ni una criatura se movía, ni siquiera un ratón. Una dedicatoria súper chula para esta caja tan bonita y preciosa que la verdad es que la tienda Disney, esto se puede utilizar para colorear, para decorar, lo que sea. Por fuera es una caja normal y corriente. Bueno, te traen un par de logos de Disney, pero por dentro es que son preciosas, como podéis ver, es que son alucinantes, ¿o no? Sí. Y tú lo vas a aprovechar para pintar, ¿no? Voy a pintar la parte de arriba de Navidad y luego igual me hago otro cofre de mangas con la caja. ¡Oh, qué guay! Tengo uno de Toy Story ya. ¿De Toy Story? ¡Ah, qué chulo! Bueno, pues continuamos y vamos a enseñar nuestros adornos de Disney. Bueno, no todos, porque hemos traído los que tenemos a mano. No, son estos. ¿No tenemos más? No. ¿Más cosas de la Disney Story, sí? Sí, pero adornos no. ¿Ah, adornos solo tenemos estos? Ah, pues vale, mira, pues genial. Pues vamos a enseñar toda la colección de adornos. No hay adornos, no hay más adornos. Es que a mí me suena que hay alguno más, ¿eh? A mí me suena que hay por lo menos uno más, ¿no? Bueno, da igual. Bueno, pues empezamos por... Ah, vale, igual me lío con eso. Igual me lío con eso. Bueno, pues son adornos para el árbol de Navidad y como podéis ver, vamos a ver aquí la calidad que tienen. ¿Cuánto cuestan cada uno? ¿17 eran? ¿17? Estos costaban como 15, 18... ¿15, 18, 17? Bueno, entre 15 y... Ahora están a 17 y algunos a 20 algo porque tienen o sonido o luz. Bueno, pues vais a ver perfectamente los detalles que son alucinantes. O sea, son... Son figuras. Son figuras. Son figuras de Disney. Este es precioso. Este se cuelga desde aquí para hacer como que está envuelto en el... Enredado. Bueno, sí. Enredado en las luces de Navidad. Y es Stitch. El gran Stitch que todavía no he visto la película y la tengo que ver contigo porque es uno de tus personajes favoritos. Creo que es un alienígena, ¿no? Vale, hasta ahí. No sé más. Bueno, Lilo. Sé que va como Lilo, pero vamos. Pero fijaos lo que es la cara. Es que este está chulísimo. Está hecho de lujo, ¿eh? Este es el 2018. El fleguillo. Las luces son transparentes. O sea, son luces, luces, pero no se iluminan, ¿eh? O sea, son de adorno. Aquí tenéis lo de hecho ahí... China. China. Ahí. Y aquí viene la medallita. La medallita conmemorativa. Que todos traen medallita. Aquí viene Disney... Disney Store. Que no se va a ver. No se va a ver porque es muy chiquitín, pero bueno. Y la fecha de salida. Ah, 2018. Ahí se ve bien. ¿Lo puedes girar? Ahí. Disney Store. Una maravilla. Pues bueno, la primera es esta con Stitch, que es precioso como el solo. La segunda, bueno, pues esta misma. Este es el primero que cogimos. Este es el primero que cogimos, que es alucinante. Que hice yo una foto en Instagram que tuvo mucha, 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 mucha... Mucho éxito. Éxito y gustó muchísimo a la gente. Es nada más y nada menos que el guante de... Mickey Mouse en forma de globo. Y dentro pues tenemos a Goofy, a Minnie, a Mickey y a Donald. Los cuatro magníficos. Y fijaos en los adornos que tiene. A ver... En los detalles. Bueno, eso, los detalles. Esto yo... Estoy muy off, eh. Hace mucho que no hacíamos un vídeo, eh. También es verdad que es que con el poco tiempo que tenemos últimamente, es una pena, eh. Porque tenemos material para enseñar. Pero fijaos que bien hechos están todos, eh. Que para una figura de 18... Yo digo 18 para quedar entre el 15 y el 17. Ahí, más o menos... Es que está chulísima. Y luego tiene aquí... Aquí... También sí. La plaquita. La plaquita y medallita. Este es en 2015. Este es 2015. Y detrás tiene, pues, lo de Disney Store. Y las tiras estas que se pueden personalizar. Las rojas con un mensaje. No, tú pones el mensaje personalizado que quieras. Digo, que sea, tira roja o azul. Ah, bueno, ya, ya. Ya, ya, hombre. Digo, en las tiras que se puede. Y esto es la casita de app que me la regalaste. Que está súper chula. Fijaos qué detalle. Es que está súper guapa. Es que, vamos... O sea, es que en la web se ven y dices, bueno, pero es que luego las ves de cerca y, hombre... Tienen algún pequeño fallo, como siempre, en pintura o alguna cosa. Pesan un poquito para los árboles. Hay que ponerlo en ki más fuertes. Porque si no... Se hunde. Se hunde. Y esta tiene un lacito azul y uno rojo personalizado que me pusiste tú. Ajá. Que pone... El amor es una aventura. El amor es una aventura. Están las dos. Están las dos. Qué guay. Y también tiene su medallita. Y también tiene la medallita por aquí escondida. Esta, que es del 2018, de la Disney Store. Ahí está la casa de la película App. De Carl. Bueno, sí, de Carl. Que también tenemos algo por ahí de Carl. Ajá. Y bueno, esto es lo que teníamos nosotros. Sí. Y ahora vamos a enseñar las nuevas cosas que hemos comprado. Sí. Que como se acerca ya la Navidad, tenemos el Black Friday. Pues prácticamente es la semana que viene Black Friday. Porque este vídeo lo voy a poner el viernes o sábado. Y a la semana siguiente es el Black Friday, que es cuando hay que aprovechar las compras ahí. A ver, a ver si conseguimos alguna cosilla y os lo enseñamos. Pero lo primero, vamos a enseñar lo que hemos comprado en esta caja. O sea, lo que venía en esta caja. Primero, ¿qué quieres enseñar? Da igual, eso mismo. ¿Esto mismo? Sí. A ver, ahí está. Como necesitabas unas para casa. Para tu casa. Bueno, pues sí, para mi casa. Zampatillas de Stitch. De pelito. De pelito. Que da mucho calor. Y que están súper bien hechas Stitch, como podéis ver. Es que súper chulo. ¿Qué tallas son estas? La 38-39. La M. La estiquillo. Sí, que le dejo para el vídeo. Sí, la M. Y que trae la perchita con... La perchita con... Con las telitas estas. Con las tallas. Sí, para colgar. Para colgar. Y unas zapatillas súper chulas de Stitch. Estas no se pueden personalizar. Estas tienen que estar así. Vale, según la cosa... Pero los peluches se pueden personalizar. Sí, es verdad. Los peluches en el pie, ¿no? ¿Se podría poner el nombre? No, te pone una etiqueta... Por lo menos el que tengo yo de bimbón tiene una etiqueta en la muñeca. El de bimbón que huele a... A algodón de azúcar. A algodón de azúcar. Flipa. Porque su cuerpo está hecho a algodón de azúcar. Y después de 5 años sigue oliendo a algodón de azúcar. Sigue oliendo a algodón de azúcar. Increíble. Y le tienes que enseñar ese. Bimbón de la película de... De los... Inside Out. Inside Out de los... Que no pasa en español. Del revés. Del revés, eso. Ya, ya. Es que me había quedado con Inside Out. Que como siempre se ha dicho Inside Out. Bueno, ¿esto qué es? Una libreta. Una libreta gigante. De las grandes. A4. A4. Que trae también una carpetilla. Sí, que es esta de aquí atrás. Y esta es con motivos de... Princesas. Princesas Disney. De las chicas Disney. Aquí está Moana. O vallana. Bueno, sí. Con el cerdo y el que no lo hemos visto no sabemos cómo se llama. No sabemos cómo se llama el chonete. Todavía la tenemos pendiente de ver. Del gallo. Es una pena, ¿eh? Porque... ¿La compré esa? No recuerdo. No, pero la tenemos en Disney Plus. Ya, es verdad. Bueno, pues ahí nos dice lo que trae el folder. El folder. El folder. Que esto cuando lo abres... La carpetilla. Es que tengo la de speech. De este estilo. Claro, y por eso ya controlas cómo funciona. Esa tiene dos celos ahí. Ahí. Qué chula. Bueno, aquí viene todo el producto, todas esas cosas. Sí, de todo... En todos los idiomas ahí para que quede bien. Para que quede bien claro. Aquí tenemos a las princesas... Algunas de las princesas Disney. Está Aurora, Vallana, Pocahontas... Que princesas son todas, ¿eh? Campanilla. Campanilla ya sabemos que no es princesa, pero bueno, también lo es. Todas las chicas Disney son princesas. Ahí está. Y todos los chicos son príncipes. Están en distintas poses. Hasta Mickey Mouse es príncipe. Y vienen en cada... Es que esto hace falta traer un poco más para atrás. Sí. Voy a traer un poco la cámara para atrás. A ver. Que no se ve. Así no porque da mucho el reflejo. Tiene que ser así. Así. Ahí, perfecto. Tiene tres separadores. Tres separadores. Como el sillito. Está chulísima, ¿eh? Pocahontas. Aquí está Pocahontas. Pocahontas Chibi. Con Filipico más. Este está tallo, gente. Ah, sí. Que está también Miko. Está el... Miko. El racoon. Jolín. Apache. Estoy tonto yo hoy, ¿eh? Está todo en inglés. Es que soy tonto. A ver. Las hojas son de rayas. De rayas. De rayas. A ti te gusta más a cuadros, ¿no? No. ¿No? ¿Te gusta más a rayas? Normalmente, sí. Como Maradona. Antes era de cuadros, ahora soy más de rayas. Aquí está Campanilla, también con su bolsillo. Qué guay. Puedes meter lo que queráis. Qué chulo. Y aquí está Aurora. Oye, no me diráis que no está. Está chulísima. Tiene tres separadores. Y esto lo quiero para hacer los resúmenes de las Opus. Mmm. Cuando los tenga ya... Acercamos a la cámara. Resumen oficial. Sí. De repaso. Los vas a apuntar ahí... Como aquí los 25 temas. Qué guay. Si entra solo ahí 25 temas. Y me va a sobrar. ¿En serio? Joder, pedazos resúmenes. Eh, los resúmenes tienen que ser de 8 hojas. No, ya, ya, ya. Pues vale, vale. Pues por aquí, por aquí. Ah. Que está muy chula. Eh... ¿Qué más, qué más, qué más tenemos? Eh... Ah, solo quedan dos cosas, ¿no? Bueno, esto es un capricho mío, eh. Como tengo camisas frikis... Camisetas. 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 Está muy espeso hoy. Lea, lo siento. A ver. Pues me he cogido esta en Disney. Marvel, 80 años. Eh. Ay, para que se vea la edad del que la lleva. Oye, que esto también lo voy a ayudar pequeño, eh. Tananana, nananana. Bueno. Eh... Ahí está. Como podéis ver el logo. Talla S. Talla S, eh. Como veis, soy un fornido. Fortachón. Esto es para marcar. Para marcar al musculito. Disney, Marvel. Y, como no, la patrulla X. Muchas fantasas. Como no. Es que son unos de mis favoritos, mis héroes favoritos, vamos. Con los que empecé ahí. Me acuerdo los dibujos. Estos son los de los dibujos. Los del cómic son un poco diferentes. Eh... Y hay dos modelos. Está... Eh... Está parecida en sudadera. Donde está Júbilo. Aquí está Gambito. Bueno, está Lobezno. Cíclope. Bueno. Están todos. Y en la otra, faltan dos personajes muy importantes. Que es Charles Xavier. Y... El profesor Charles Xavier. Y la chica Júbilo. La que incorporan después. Y esos están en la sudadera. Es una pena. Pero bueno. Aquí están todos los que me gustan. Porque Gambo es el... Gambo. Lobezno. O sea. Son los... Son tus favoritísimos. Y pícara. Jeje. Cómo no. Pero bueno. Que me gustan todos los personajes. Es una pasada. Y ahí lo tenéis. Bueno. Tenéis la... Aquí. Que pone Marvel. Y... Es una pasada. Esta es súper recomendada. Porque además... 22 euros. 22 euros. Y tiene una calidad de... De que está... La han imprimido de lujo. O sea. Y la calidad de la camiseta. Es impresionante. Así que ya tenemos. Todas las cosas de Disney. Y nos falta sólo una. ¿No? Vamos a mostrar cómo... Cómo está... Ah. Ah, no. Espera. Ah, no. Sí. Nos faltan tres. Claro. Ya decía yo. Si estoy yo tonto. O sea. Es que... Ya te digo. O sea. Toma. Hombre. Me agredo a mí mismo. No. Pero primero esta, ¿no? Ah, vale. Vienen. A ver. Es que ya estamos mal puesto en la cámara. No, no, no. Es que no entra. Vienen. Cada bolita de navidad. Vienen en su cajita. Vienen en su caja. Con su precio en libras y en euros. Sí. Este 17. Y para que veáis un poco cómo viene protegido. Ahí. Vienen en un papel así como... Un papel... Un papel... Portadillo. Es un poco más duro que papel. Sí, es como un medio cartón, medio papel. Pero bueno, que así enrollado hace las funciones de protección muy buenas. Y viene en bolsita. Y viene con una bolsita. Y ahora acerco la cámara. Bien. Pero quita un poco esto. Es que está un poco chonete todo. Ya, una buena, hombre. Ya, bueno. Mi camiseta, que es que... No, y las zapatillas. Vale. Quitamos las zapatillas, camiseta... Y vamos a enseñar el adorno. Cali, Eli el día de su boda, aunque Eli está un poco flipada a la vida. Sí. Que luego se compra en esta casa. A ver cómo entra. Sí. Eh... La alfombra es como de terciopelillo y las flores también. Las flores son de terciopelo también. Sí. No hemos quitado ni la etiqueta, eh. Para sacarlas. No. Y que se vean perfectamente. Bueno, cuenta qué pasó con Eli. Bueno. A ver. Vamos a ver. Yo cuando la he abierto, para ver si estaba bien. Lo primero es que está un poco flipada de la vida. Pero bueno, ya sabéis que en figuras de 17 euros... Pero Cali está perfecto. O sea, es que... Cali es impresionante. O sea, fijaos la calidad que tienen los dos, eh. Pero bueno. Y la vidriera. Está muy emocionada por la boda. La vidriera es alucinante. Luego también tiene la chapita. ¿Cómo no? Que tiene que poner el año, ¿no? Sí, pero esperas que está ahí... Ah, vale. Que está dentro de... Bueno, no pasa nada. Sí. Vente contando la historia de Eli. Bueno, pues nada. Que abro la caja y veo que está... Bueno, ni me había dado cuenta. Estaba mirando así el conjunto de la figura. Te hice la foto rápido para enseñártela. Y te diste cuenta tú por teléfono. Por Whatsapp. Por Whatsapp. Y me dices, oye, ¿pero qué le pasa a la chica? Que está torcida. Que está torcida. Y me fijo en ella porque de esto que... Con las prisas como tenía que... Me di cuenta yo que estaba partida por la mitad. Tenía que ponerme a comer a toda leche para ir a trabajar. Pues... Así que hay que... Pues no me había dado cuenta de que venía partida por la mitad. Espectacular. O sea... Normalmente, en estos casos, lo mejor es que reclaméis. Que reclaméis a Disney, la enviáis y ya está. ¿Sabes? Haces una reclamación... Bueno, estaba bien partida, ¿eh? Sí. Estaba partida. Era un tajazo que la partía en la cintura y el brazo. Yo creo que es que no se ha pegado ella bien. De por sí. No. Yo creo que es roto, ¿eh? Yo creo que se ha roto de alguna manera. Parece un golpe seco. Pero vamos, que no te... Como es un golpe así recto, pues... Encajaba bien y dije, pues mira. Ya que nosotros hacemos miniaturas y tenemos que estar pegando todo el día y tal. Pues vamos a hacer unos pequeños arreglos. Y... No querías la etiqueta, ¿no? No. Vale. ¿Por qué? No, porque la estoy descuartizada. No, no. Pues eso me da igual. Si además es tuya esa. Son las tres tuyas. Ah, que viene ahí la chapita. Que viene aquí. Ah, vale, que no se ve. Viene ahí metida, pero bueno. Bueno, pues viene ahí metida. Va a poner Disney Store 2020. Bueno, pues esto. Y se va así. Sí, se cuelga ahí. Para el árbol de Navidad, muy chulo. Ahí. Igual va mejor así. Vale. Bueno, pues ahí tenéis la figura completa. Iremos al carlado, ¿no? Sí. Como veis, no sé si se verá, se apreciará. Pero aquí en la muñeca, esto venía seccionado por aquí, partida. Y por la cintura también. Así. Tenemos fotos. Sí, tenemos fotos. La verdad es que ha quedado el pegamento un poco ahí al aire. No sé si se verá. Ahí un poco las burbujillas. Eso lo limaré después. Y ya está. Y bueno, con un poquito... No hace falta ni pintarlo, ¿eh? Porque como ha quedado ahí que parece la diferenciación de la cintura, pues está más o menos bien. Pero, joder, por no devolverla otra vez el rollo que luego nos podemos quedar sin ella. Y además como es muy especial y está muy bien hecha, fijaos qué chula. Esto queda en el árbol de Navidad que da de maravilla. Así que ahí tenemos nuestro cuarto adorno. Ahora vamos con el quinto adorno. ¿Cuál quieres? Ah, igual. El que prefieras. ¿Este? Ese mismo. Pues ahí que se nos viene... ¡Pluto! Noventa aniversario. Pluto noventa aniversario. Fijaos qué bonito es. Está aquí la medallita. Por detrás es... Como brilla aquí en la luz ahora. Sí, 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 claro. Es el arco iris. Fijaos cómo brilla de guay. Pues es el culo en blanco y negro de Pluto atravesando la pantalla para salir en color a saludarnos. Luego pone Pluto y es una pasada. Fijaos cómo brilla. Ahora que tengo una luz enseñando y ahí veis la chapa de 90 aniversario. ¿Cómo no? Por delante y por detrás. Por delante y por detrás. Ahí está. Y esta es la figura de Pluto. Súper chula. Es que me encanta esta. Es una pasada. Es muy bonita. Y es sencilla pero muy efectiva. Está... Ya os digo que lo que es en la... En el árbol de Navidad queda muy bien. O, si no lo queréis poner en el árbol como lo tengo yo, pues se puede colocar en cualquier parte de la habitación. No, sirve adorno... Yo lo tengo todo el año puesto. O sea, es que me da igual. Pues ahí tenemos nuestro cuarto, digo quinto, adorno de Disney. Y ahora se viene el último. Que este le cogí así de sorpresa y resulta que es el que más te ha gustado. Es que me encanta. ¿Quién es? ¿Sabes que tengo elección por Igor? El burrito de Winnie the Pooh. Sí. Pues aquí está el burrito de Winnie the Pooh. Esto es una... Es muy bonito. Es una bola de estas de... Digamos, bola entera pero abierta por la parte de delante así hay muchos adornos navideños. Decorada con mariposas, abejitas ahí con su recorrido en raya. Está súper chulo. Y el dentro está con una mariposa en la mano. Que no sé si se la aprecia bien. A ver... Está sonriendo. No está triste. Está sonriendo. Eso me gusta. Está sonriendo, sí. Ahí está. Ahí está. Ahí está. Porque mi pobre es muy depresivo y siempre está triste. No, pero aquí está contentito para que le pongan en el árbol de Navidad a pasárselo guay. ¿Ves? Que es una pasada, eh. Este adorno... Aquí sí se ve la... La medallita. Aquí sí se ve la medallita. Bueno, que se ve que se ha salido. Que se ve que se ha salido. Bueno, pues ahí está. ¿Conseguir enfocar? 2020. Sí, 2020. Disney. Disney. Pues eso, que no os ponéis ninguna pega para descambiar las cosas, pero... Además la devolución es gratuita, ya lo pone ahí en la página. Sí, sí, que tú lo miraste a tu correr, pero bueno. Yo me adelanté y lo pegué y bueno, ha quedado bien. Así que no se nota. Y luego todas estas van al árbol de Navidad. Bueno, al árbol no. O donde se pueda. Porque el árbol... Yo en mi casa el árbol no va. Con cuatro gatos es imposible. Pero bueno, pues ¿qué? ¿Te ha gustado? Están muy bonitas todas. Pues súper recomendadas, ¿no? La verdad es que a estas alturas ya hemos mirado antes a ver lo que quedaba. A ver que todos los años intento comprar una. El año pasado no compré porque no podía. Pero tenía fondos para comprar, hacer un pedido de 60 euros. Ni tú ni yo. O sea, nos tuvimos que aguantar. Pero este año pues hemos tenido un poco más de previsión. Y decimos, oye, que al final nos quedamos... Hay que comprarlas, eso sí, en cuanto salen. Porque ya hemos mirado lo que estaba diciendo. Yo estoy atrás de una nada más del vagabundo. Y cuando quiero... Se fue. Sí, sí. Además es que por tercera vez hemos mirado antes de hacer el vídeo para ver los precios. Que no me acordaba que tenía la factura dentro de la caja. Y resulta que es que han volado todas. Han volado muchísimas. Solo quedan muy poquitas. Van trayendo, eh. O sea, traen más stock. Sí, traen más stock. Pero hay que estar muy atentos para comprarlas. Porque es que si no... Por ejemplo, la de la dama. Esa que dices tú de la cuna, ¿no? Ah, sí. Esa es muy bonita. Pero claro, si vas a pedir solo esa. Ostras, que te sale el envío. Porque aquí sí que los gastos de envío son 6 euros, ¿no? Sí, 5,90. 5,90 o eso. Pero son fijos, eh. Aunque os gastéis los que os gastéis no son gratis. No, es a partir de 60 y 50 y pico. Claro, a ti te han salido gratis. Claro. Ostras, me dejas en shock. Pues no me acordaba yo que me había salido. Es a partir de 50 y algo o 60. Con tanta tienda. A ver, que viene aquí la factura. ¿Qué me has dado? En blanco y en blanco. ¿Pero qué leches es esto? Te pregunto si será lo de la camiseta. Ah, vale. Pues sí, será. Ah, sí. Mira, está aquí. Ah, sí. Gastos de envío gratis, es verdad. Ostras. Claro, es que ha salido carísimo esto. Casi 100 euros. Claro, es que nada que pedís. Tres figuritas son ya 60. Prácticamente. A partir de 55, 58 o 60. No me acuerdo. Pero por ahí. Sí, que lo estás mirando ahora, ¿no? Si no lo encuentro. Bueno, pues esperamos un poquitín que lo mires. A partir de 50. A partir de 50 euros. Es gratis. Ah, pues mira, oye. Sí, se verá. Ahí. Ah, sí, sí, sí. Pues nada, esperemos que os haya gustado el vídeo. Y si así os damos alguna idea de alguna figura Disney, pues encantados. Pues sí. Y echáis un ojo y lo veis aquí, que se ven de cerca. Con todo lujo de detalles, con sus pros y sus contras. Tienen algún fallo de pintado algunas. Por ejemplo, esta de... Eli, vamos. Eli está con los ojos muy, muy, muy demasiado abiertos. Los demás tienen algún fallito, alguna pintura que se va un poquito por algún lado. Pero bueno, en principio, bastante bien. Y cumplen perfectamente su cometido. Para el precio que tienen, son espectaculares. Como los últimos amigos. Pues así. Así que nada. Un saludo a todos. Y nos vemos en el siguiente vídeo. El siguiente vídeo. Black Friday. Interesante. Qué peligro. Qué peligro. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego.